Ah, vale, vale, que a ti también te encantan las skins de Counter Strike, pero estás cansado de abrir esas cajas donde te sueltan azules de 3 céntimos, pues tengo la noticia de que te presento Skin Club, una página donde vas a poder abrir cientos y cientos de cajas y a pesar de que te toque una skin que no te guste, te puedes ir a la sección de upgrade y conseguir la skin de tus sueños. Vete a tu perfil, mándatela con un solo clic a tu inventario de Steam y ya está, que no hay tetas, pero tenéis un link en la descripción que os dan hasta un maldito 25% de bonus. Si es que luego se agresaréis en el vídeo. Yo, escúchame, escúchame, no hagas eso de los dos que me haces un taco y me dan ganas de reventarte, tío. Hola María, ¿qué tal? Hola guapo, ¿qué tal? Muy bien, ¿me das tu teléfono? ¿Cómo? Es finito, es finito el medio tuyo. Bueno pues chicos, hoy tengo una sorpresa para vosotros porque he comprado un total de 50 putas cajas de la SatterWeb con sus 50 respectivas llaves y quería decir algo de empezar con este vídeo, muy importante, desde que tengo uso de razón y he hecho opening con Speedy y Mari, no voy a meter a irla porque con irla sí que me cayó un cuchillo. Nunca, jamás me ha caído algo con estos dos individuos nacidos de la sombra de los males. ¿Por qué? ¿Por qué? Había que decirlo, Dígase. Espera, 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 espera. Mari, vamos a explicárselo. Muy fácil, Poker, porque tú haces un vídeo con nosotros después de que te toque un cuchillo. Sí. Vale, y después, hacer un opening con nosotros, al siguiente te toque sin nosotros. Es como lo haces a costa. ¿Qué haces? No entiendo nada. Pero que la tengo aquí. Que se me ha acopla. Que se me ha acoplao. ¿Pero qué haces aquí, fuera de mi habitación? O sea, si ya tengo mala suerte con ella. Vamos a hacer el vídeo. Si ya tengo mala suerte con ella. ¿Pero cómo no voy a tener mala suerte contigo aquí? Tengo ganas de abrir cajas. Ah, o sea, te vienes aquí, me empaquetas y... Sí, es que quiero abrir cajas. Tú, Mari, no jodas el vídeo, vete para allá, anda. Sí, sí, no, vete. No, no, yo me quedo. No, no, vete, vete. No me quedo. Vamos a abrir la primera cajita. Abrir un paquete. O sea, yo no puedo estar así. Abrir contenedor. A ver, espérate, ¿eh? Pero, o sea, ¿por qué has cogido el control? Claro, o sea, yo grabo y si quieres puedes estar. Chavales, 50 cajas de Shattered Web. Una verita buena. Gracias ayer, Raspidi y Mari por haber estado y acompañarme en este día trágico. ¿Qué tengo que decir? Voy a coger la papelera. A abrir 21. Esa no es, esa no es, esa no es. Lo sé, lo sé, lo sé, pero se viene. Yo no los oigo. Se viene. He cogido esto. Claro, es que yo no sé para qué vas para allá. Claro, es que estás en cuenta. No los estoy en cuenta. A ver, Mari, haz así en el vídeo. Muchísimas gracias por haber estado. Y parte rumba, ¿vale? No, no, que me queda aquí, me queda aquí. Pero, pero, ¿qué te queda aquí? Escúchame, chavales, que se me ha coplado. O sea, mirad esto. Me queda aquí. Mirad esto que se me ha coplado. Lo dicho, llevo muchísimo tiempo abriendo cajas. Resulta que dejé un día de abrir cajas con ellos que me cayó un cuchillo. Que lo tenéis en el último vídeo. Haz lo posible por poneros aquí en la reacción. Por el AVP está tras recién fabricado que me cayó. Que es que además tras recién fabricado es un cuchillo. No me lo creo, por favor, por favor. ¡Ay, qué mierda! ¡Ay, qué mierda! ¡Ay, qué mierda! ¡No me hagas esto! Tenéis el link en la descripción. Al igual que el de SkinClack, que os dan hasta un 15% de bonus solo con mi link. No, hasta un 15, no. ¡Un 15! Bueno, mi único objetivo hoy es sacar algo molón, ¿vale? Ya me da igual ir a speedy. Que a Mari no me oyen directamente. Te quiero hacer una pregunta. Ansa. ¿Por qué llevas el gorro? Quítamelo, a verás tú qué susto. Tengo que ir a ver, ¿eh? ¡Póntelo, póntelo! ¡Póntelo, póntelo! Ahora ya sabes por qué llevo el gorro. Vale, le voy a poner el gorro como a mí me gusta. Como a mí me gusta. Muy bien, María. ¡Bravo! Ya os digo yo que he venido aquí a tocar los huevos. ¡Bras! ¡Bras! ¡Ven aquí! ¡Hija de la pu... ¡Uuuh! ¡Le quiero muchísimo! Bueno, que... Eso, que queremos ver un cuchillo. Al fin y al cabo. Y he comprado muchas Satellite Web porque a pesar de que me han caído ya dos cuchillos, y diréis, ¿dos? ¿Dónde está el último? Habéis visto la reacción. Ya la habrá vendido. Pero, lo importante es que todavía no me ha caído el que quiero. El que quiero es como una daga que tiene un agujero en medio donde puedes meter los dedos, tal que así. Ajá. El esqueletón. El esqueletón, exacto. Y si me cae en Fadeon Crimson Web, eh, pechito. Aquí lo lleva. Pero aquí cae la otra. ¡La OVP! Sí, la he visto. Oye, sigue abriendo. Me ha gustado lo que acabo de ver. ¿Tú quieres que te toque un cuchillo? Sí, yo creo que me... ¿Tú sabes la caja? Venga, hasta el bebé. Ya le haga fama. ¡Eh! ¡La fama! Una fama. La ha visto pasar, ¿eh? ¡Ya, pero el cuchillo, el cuchillo! ¡Uuuh! ¡La fama! ¡Qué pena! Realmente, tío. Te ha tocado una hace muy poco, tío. No sé, mi último opening. Pero es que además, el último, Mari, no te lo conté, pero solo abrí 20 cajas. Y en las 20... ¿Por qué no me lo contaste? Pues te lo dije. Si me escuchaste, estaba en la otra habitación. Entonces si me lo contaste, no mientas. No, no te conté que había abierto solo 20. ¡Ah! ¡Uh! ¡Uh! ¡Guau! ¡Les quiero muchísimo, hijos de... ¡Bua! ¡Les quiero muchísimo! ¡Speedy! ¡Ve! ¡Ah, no sé! Yo sé, estás aquí. ¡Estás muerto! ¡Sí! ¡No me enteras! ¡Te quiero algo! ¡Vamos, que ha ido! ¡Me quiero muchísimo! ¡Me quiero muchísimo! ¡Hijo de... ¡Bua! ¡Hala! ¡Me quiero muchísimo! Bueno, me va abriendo alguna vez a través web. ¡Hala, pitito ya, eh! Yo confío en cuchillo, os lo juro, confío. ¡El hijo de la gran... ¡Ojo! ¡Tú nunca has visto un cuchillo en directo, ¿no? ¡No, pero... ¡Eso de... ¡Oh, pabre que sí! Y no lo vas a ver, has dicho. No, y no lo voy a ver. O sea, María ya viene a SkinClapp para joderme los... ...y que ahora ya viene a los opening de caga para joderme todo. ¡Eso es verdad! ¡Pero dónde vas! ¡Ahora dónde vas! ¡Ven aquí! ¡Argh! ¡Hostia! ¿La has mirado? No, no, ha vuelto, ha vuelto. No veo. No la ha dejado de irse. ¡Abre, mira! Vale, abre la caja, 32. ¿Cómo que 32? 8, 16, 24, 32. ¡Uy, toma! ¡Homillado! Escúchame, escúchame. Te va a caer un cuchillo. ¿Confías en mí? Sí. Te va a caer un cuchillo. ¿Qué llave? ¿Pero esto de decir números altos? ¿Por qué? La llave que tú quieras. Y dirás, ¿cuál era? Ni puta idea. María. ¿Qué es esto? Está haciendo los ejercicios de embarazada. ¿Cómo? ¡Aaay! ¡Le quiero muchísimo! ¡La arena negra! ¡Tú más! ¡Joder! ¿No se supone que iba a caer un cuchillo? Sí, sí, ahí, ahí. Ahí está, María, venga. Va, por favor. Un amarillo. ¿Algo? Madre mía, la fama. Que en el último vídeo, por cierto, de SkinClub, sacamos el primer cuchillo de la caja CS20. Que yo ya me lo quería llevar para casa y llevaba meses detrás. Es verdad. Es verdad. ¿Qué haces la otra? ¿Tú la loca? Chavales, vamos a ser positivos. No vamos a sacar un cuchillo. Vamos a sacar dos en este momento. Mejor opening de la historia del canal. ¡Uf! ¡Ojo! A ver, el sacar tres rojas también me golaría bastante. Tío, tío, aquí lo sumo. Madre mía, que sepas que eres una desgraciada. Es que está lejos. Es que el problema de que no tengo el cuchillo es que está Mari, tú. Ah, no. Yo creo que ahí es el problema. ¿Los está escuchando, Mari? Ah, pero a mitad, a mitad. A mitad. Hijos de... ¡Uoh! Les quiero muchísimo. Es que la mente es lema. Bueno, si no habéis visto ese vídeo, pitito, ¿qué? Buscar eso y os quedáis locos. ¡Pasa a la web! Que hemos venido aquí a sacar cuchillos. ¡Hostia! Pitito. A ver, Poker, no haces nada que lo busquen ellos. Lo puedes poner tú en el vídeo. ¡Oh, es verdad! ¡Qué cara, tío! ¡Hijos de Pum! ¿No? ¿Hijos de Pum? ¡No! Les quiero muchísimo. Hay que la meter. Vale, podemos seguir haciendo la pelín de cajas, por supuesto. ¡María! ¡Palabra mágica! ¡Alojomora! Vale. ¡Alojomora, tío! ¡Alojomora! Me voy a decir palabras, ¿eh? Venga, una de estas. Venga, Piri, palabra mágica. Yo te lo digo. ¡Monesa! Objeto raro especial. ¡Hostia! Me encanta. Amarillo. La especie tan periodo más rica. ¡Ay, Mv5! Bueno, es buena, no. Oye, pues recién fabricado con esta traco, me cayó. Sigue costando 900 euros. ¿El qué? ¿El qué? ¿El qué? El OVP. El OVP. El OVParro. El OVParro. El OVParro. ¡Ojo! P2.000 para contratido. Ni tan mal. Estado casi nuevo. P2.000, no P2.000. No, vale, yo he intentado despedernir por la cara. Bueno, el último día fue que si... No, ¿cómo fue? ¿Qué sientes? Sí. Ah, por favor. Va, eh, chavales. Que no vamos a sacar un cuchillo. Que vamos a sacar dos. Y va a ser el mejor video opening que hemos hecho en la vida. Pero pensarlo y sentirlo, hostia. Es que no lo sienten, María. ¿Qué? Que... Deja de hablar. ¿Sois vosotros? Escúchame, Galvo. No te das cuenta que el problema... No te das cuenta que el problema... Son estas dudas, tío. Ya ves, con Ereira me ha caído. Con Speedy nunca. Y mira que ha abierto caja con Speedy. Te lo repito. Me traes en los openings cuando te has tocado recientemente un cuchillo. Pero y yo, y cuando abrí mil cajas seguidas contigo, ¿qué? ¿Qué? ¿Qué mil cajas? Hombre, que llevamos mil DCS20. Me hago un open console y me cae un cuchillo. ¿Estamos locos o qué? Hombre, claro. Después de mil cajas normal que te doy. Claro. Pero si lo hubiera grabado contigo seguro hubiéramos estampado. De hecho, yo me atrevería a decir que la mano negra es tu novia. ¡Ojo! Está atrás. ¡Ay, hijo de puta! Le quiero muchísimo. Es decir, con Mari no toca nada, ¿eh? Sí, seré yo. No, no, si es la nace, la nace. No, que no escucha. Acá, you give me something to give me yellow. Pero probablemente seas tú, hija. Pues sí, hija. Para probablemente seas tú, puta. Muchísima. Chicos, recordaros. En la descripción de este vídeo, con el dinero que yo he metido aquí, os podéis sacar un cuchillo completamente gratis. En Skin Club. Bueno, gratis no, pero os lo va a dar seguro. No como esta vaina. Acá, esta track. ¡Que me lleva la gloria! ¿Hacemos ASMR? No, gracias. Sí, sí, hacemos ASMR. ¡Gimme, gimme, can you give me something? ¡Pam, pam, 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 pam! ¡Cuchillo! Es que no muchísimo. Es que claro, mira. A mí cuando me tocó la primera vez, Poker me dijo. Tú no sabes la sensación que es. Yo la viví, pero ustedes todavía no la habéis vivido. Ya ves. ¡Ojo! ¿Cómo que no la habéis vivido? No, no habéis visto un cuchillo en directo en vuestra vida. ¿Y tú qué sabes? ¿Con quién? Pues yo. Con su prima. Ah, tú. Ja, 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 ja. ¿Qué sinvergüenza? Yo es que he abierto más cajas que tú, Poker. Bueno, quedan pocas, ¿eh? O sea, de momento, mejor arma. Hemos llegado a una rosa. También te digo. Han pasado muchas rojas, ¿eh? Vale, podemos hacer una cosa. Podemos... Tú, Madri, podrías irte a la habitación. Speed se podría mover de sala contigo a otra de esto. Cerráis Skype y nos quedamos y rayos y sacamos un por de cuchillos. Sí. Que no vais a sacar nada. A por culo ya me quedo yo abriendo cajas. ¿Te imaginas que lo hacemos y sale? Mira, yo por si acaso voy a abrir todas con vosotros. Si no queda nada, es culpa vuestra. No, 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 vale. Les quiero muchísimo. Algo rojo, por favor. Ojo, Tech, Star Trek. Ojo, ojo. Yo no sé si Mari me escucha, pero son muy graciosos estos, ¿eh? Se ven muy buenos. ¿Ha sido así? Ha dicho, no sé si Mari me oye, pero son muy graciosos. Star Trek. Sí, 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 son muy graciosos. Oye, Poker, tienes muy mala suerte, ¿eh? Ay, pero si estás en llamada, da igual. El gafe está. Vale, vale. Ojo, Mariá se va, ¿eh? Mariá se pira. Abre esta caja, a ver, a ver. Cierra la puerta. Escúchame, Espini. Acaba de cerrarla. Ojo, ¿quién se ha pirado? Solo quedamos tú y yo, Irra. Ah, pero están viendo Skype. Están viendo Skype. Están viendo Skype. Pero de todos modos, mira, una U. Con Star Trek, la primera. La primera en vuestro pecho. A la de una, a la de dos y a la de tres. Vale, pero abandonan Skype. Es que no abandonan Skype. Claro, es que no abandonan Skype. Es que están viendo la partida. Están viendo esto, Irra. Escúchame, si cae cuchillo. Es que no hago un opinión más en mi vida con ellos. Ojo la pepe, Aizón. Te lo juro que hago lo que sea porque toco un cuchillo. Recién fabricado. Llevo buscando este arma desde el principio. Doy fe. Es la primera vez que me cae la pepe, Aizón en recién fabricado. ¿Sabéis por qué no tengo un cuchillo? ¿Estáis en Skype? ¿Es Skype? ¿Cómo? O sea, si es una mierda. No, no, la mierda de vosotros. ¡Ah, chavales! ¡Fuerza entre todos! ¡Apretad los esfínteres! ¡Vamos, amarillo! Que no te había tocado nunca la baixa. En recién fabricado nunca, os lo juro. Abre una con el lado. Así de fácil, ¿eh? Y de fresco. Es porque tú no girabas la caja siempre hacia la derecha. ¡Ea! ¡Ojo! Vale, tengo una idea. Me voy a meter en una partida, en un deadmatch, solo, mientras voy a abrir cajas. Voy a llegar el momento, ¿eh? Escuché, oye, roja ha pasado. Una roja aunque sea, tú. Ha sido rosa, ¿no? ¡Ojo! ¡Otra AUG! ¡Otra AUG! Dos seguidas con Star Trek. Me gustan. Oye, yo quiero una AUG de esa, ¿eh? La enseñamos. Ahí está. AUG, Lobártico, en Star Trek. Inventario. No sé, si tú quieres todo. ¡Inspeccionar! ¿Y me lo das a mí? ¡Hola! ¿What? Se me ha bugueado. ¿Qué ha sido eso? A ver. ¿What? Porque era una señal, ¿eh? ¿Qué? Se me ha bugueado, ¿eh? Ojo, cuando vuelvo que me doy un cuchillo. Yo creo que te tienes que sacar un moco, ¿eh? Para que te toque un cuchillo. Ya está, las cosas raras de Piddy. Chicos, después del gran bug se puede venir. Cuchillo. Te va a tocar el AUG verde. ¿Qué es lo que soy? ¡Uh! ¡Hola! ¡El AUG! ¡El AUG! ¡El AUG! ¡Si te lo llega a dar, tú! ¡Ay, el AUG! No me lo creía ni yo. ¡Ay, qué poquitas cajas quedan, ¿eh? Sí, quedan cinco. Piddy, la cuenta atrás. Vamos, por favor. No, no, Piddy no. ¡Ojo la AUG! ¿Vale? ¡Esto es un AUG! Dime. Es que nada, que quedan cuatro, tío. Pues sí, estamos en la mierda. Esta no la quiero meter. ¡Ven, acción! Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Que no me caiga la P250 de Franklin. ¿Vale? ¡Ojo! Quedan dos. Vamos a pasar los upgrade. Que yo creo que podré otra... ¿Un upgrade llamado contrato, pero sí? Upgrudes. Es gracioso porque a los contratos los llama subgrade. ¿Sí? Y a los subgrade los llama su contrato. Sí. Ah, vale. Ya ves. Tío, otra cosa más que demuestra que soy disléxico. María, no se te oye. Ya, ya. Porque no estoy hablando. ¡Ah, muy bien! Tienes un ógic, ¿no? Sí, un poquillo, la verdad. Tienes un ógic. O sea, tía, ¿eh? Ni robal ha entrado. Vamos, por favor. Vamos, por favor, hosties. ¡Ay, qué escarbeinte más pocha! ¡Qué buena, eh! ¡Hala! Oye, Poker, me gustan mucho esas escarbeinte, ¿verdad? Es preciosa, para tirarla a la basura. Te encanta, ¿no? Muy bonita. Sí, a mí me encanta, ¿eh? Bueno, también os digo que estoy teniendo una idea que no creo que sea la mejor del mundo, pero la estoy teniendo, ¿eh? Dela, dela, dela. ¿Quieres comprar más cajas? No, ahora mismo no. Pero quizá el próximo vídeo se venga algo tocho, amigos. Ya os lo digo. Présimo vídeo de opening de cajas es tener una skin club. Skin club, ¿sabéis que miércoles, domingo siempre hay vídeo? Pero es que ya estoy haciendo como la medio despedida. Cuando me queda una caja por abrir, puede ser la épica. Porque se puede... Bueno, bueno, bueno. Ya le he dado. Tochón, vamos, por favor. Por favor. No toco la caja, no quiero saber nada. Un cuchillo, un cuchillo. Un cuchillo negra. Qué bonita la M24. Sí, qué bonita. Sí, es un muerto. Qué bonita, sí. Bueno, chavales, nos dejamos por aquí el opening de hoy. Ha venido literalmente desde este lobo ártico. Hemos conseguido todo esto. O sea, realmente un montón de rosas. Pero no mereció la pena. Así que yo lo voy a dejar por aquí. Pero prepararos porque en breves días se viene un vídeo opening de los locos. Nos vemos. Adiós. Espera, espera, espera. Adiós. ¿Qué pasa? Adiós. Adiós. Chocaronla, chocaronla, chocaronla. ¿Chocado? No, pero, ¿qué? A ver, tú pides hacia tu izquierda. ¡Ah, vale! Hacia tu izquierda y tú a tu derecha. Al otro lado. ¿Qué haces? Joder, qué desgraciado. ¿Qué haces al otro lado? ¿Ahí? Vale, perfecto. Bueno, ya está, después de ir a. ¡Venga, maría, hija! Espera, coño. ¡Una, dos, para, para, para! ¡Una, dos y tres! ¡Madre mía, tío! ¡Nos vemos! Adiós. ¿Qué haces al otro lado? 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 ¡Gracias!